Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta Dirección de Protección Civil y quiero hacer un reconocimiento y no he obtenido oportunidad de hacerlo cuando tuvimos recientemente las contingencias por lluvia la manera en como resolvimos, la manera en como respondimos a la ciudadanía fue porque teníamos un buen cuerpo de bomberos, un buen cuerpo de protección civil y eso marcó una diferencia y eso marcó una diferencia para la ciudad y para sus habitantes pudimos responder a la necesidad de más de 40 colonias que se vieron afectadas, que se vieron inundadas y que juntos, ustedes, los secretarios, los regidores, todos trabajamos unidos para sacar al menos adelante porque a todos nos dolía esa gente que estaba afectada y decirles que como gobierno estamos siguiendo y dando apoyo a estas personas que se vieron afectadas para que vuelvan a la normalidad en sus vidas me siento orgulloso de haber estado trabajando el día de ustedes mi reconocimiento y mi respeto para ustedes mi agradecimiento también para sus familias porque sé que son muchas horas porque estamos fuera de casa y nos vemos un ratito nada más luego el fin de semana como quieran que nos vayamos pero me da mucho gusto y les agradezco mucho a sus esposas, a sus hijos nos den la oportunidad de servir, de servir a Reynosa y eso nos engrandece y eso nos hace sentirnos muy contentos y muy felices muchas felicidades en su día mi agradecimiento y Reynosa siempre estarán de hora con ustedes muchas felicidades en su día muchas gracias